Hola, mi nombre es Rodrigo Sobar, soy profesor de Educación Física con mención de Educación Física Especial. Tengo un diplomado en Educación y Salud Escolar y soy candidato a grado de Magíster en Educación Física. En el presente curso de Deportes Adaptados para Personas en Situación de Discapacidad, usted va a poder aprender a realizar prácticas deportivas inclusivas bajo el estándar del deporte recreativo. Esto quiere decir que dicho curso no está enfocado por la práctica de alto rendimiento. Dentro de los temas a tratar del curso, usted va a poder aprender sobre Historia del Deporte Adaptado, sobre los deportes adaptados para personas con lesión medular y parálisis cerebral, al diseño de una sesión de entrenamiento, a la clasificación funcional para la práctica de cada deporte y para el reglamento del deporte en sí bajo la realización de reglas funcionales para la práctica de este deporte bajo un estándar recreativo inclusivo. También cabe mencionar que en dicho curso las evaluaciones van a ser un cuestionario y foros donde se van a discutir temas sobre las reglas funcionales, en el diseño de reglas funcionales, en el diseño de las clasificaciones funcionales para las personas para una competencia equitativa en el desarrollo del deporte mismo. Muchas gracias por su tiempo.